Bien amigas y amigos, bienvenidos sean todos a este live, cuéntame tu historia en cuarentena Cuéntame tu historia en cuarentena que cada semana les trae una propuesta diferente Una propuesta divertida, una propuesta educadora porque tenemos siempre un comediante nuevo Un artista nuevo para el disfrute de todos ustedes, gracias por la gentileza de su sintonía Todo lo que se está uniendo, Carla, ¿cómo estás? Me dijiste ahorita que iba a poner la alarma, ahí está Míralo ahí, a Ralph Hernández, ¿cómo es usted hermano? Elenita, bienvenida Anita, cuéntame, ¿frenamos? No, pero así, no, ¿y qué sé tú de qué de frenamos? Frenamos feo en esta vuelta Gracias, ay mira quién está ahí, Saray Mojica, muy mía la hermana, la hija del pastor Bien Saludos desde Herrera, sí, saludos a mi gente de Herrera, mi gente buena de Herrera Bienvenidos sean todos a este live, cuéntame tu historia en cuarentena Que hoy se engalana porque vamos a recibir a un artista que es una inspiración para mí Se lo voy a decir cuando él entre también Yo voy a tener hoy en este live a alguien que me motivó a hacer humor Hoy vamos a tener en este live al maestro Irving Alberti, el manín Vamos a tener manín aquí, compadre, cuando hay una vez trae a Dricho también Hola Wendy, cariño, ¿cómo está ella? Nunca te pierdes este live, bienvenida, qué bueno Yo creo que Irving está por ahí, ah sí, Irving entró Vamos a recibirlo de una vez Porque Irving, no quiero hacer un live con esta entrevista Con el maestro de la comedia, Irving Alberti Y está conectado, ahí está, mirálo ahí hermano Mi hermano, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que tú dices, Marín? Coño, qué bueno que tú estás aquí Todo bien, gracias a Dios, dímelo todo Tranquilo, mira, yo quiero que tú sepas Irving Que para mí es un honor tenerte aquí Porque tú eres, lo dije antes de que tú entrara, tú eres una inspiración En este arte que yo desarrollo de la comedia para mí O sea, yo te vi en Perdón en la Hora, comencé a verte Te vi en No Hay Dos Sin Tres Yo te voy a hacer una anécdota más adelante de No Hay Dos Sin Tres Pero el caso es que yo estoy más que contento y feliz De tenerte en este live, hermano Qué bueno, hermano, gracias, viejo Gracias por tu seguimiento, que siempre lo veo Gracias por estar pendiente Y de verdad, ven, aquí estamos a la orden Y también dándole seguimiento a un grupo de ustedes Que están rompiendo, echando la batalla Haciéndolo de una manera que nosotros no conocíamos Lo están haciendo al revés O sea, lo están haciendo desde el estando primero Y después nosotros la realidad es que se nos hacía más fácil Porque entrábamos por la televisión Y cuando tú llegas al estando Ya hay una predisposición Ustedes lo están haciendo de una manera Que yo creo que la empezó Carlos Sánchez Que empezó por el público primero Y después entrar a la televisión Así es mucho más difícil, me No, gracias, hermano, gracias Yo sé que tú disfrutas lo que uno hace Y eso es importante para mí Claro Oye, la primera pregunta que yo quiero hacerte ¿El camino hacia el éxito Ha sido difícil para ti? Todavía yo no entiendo Yo no entiendo que tengo el éxito Que tú puedes sentarte Y que ya a vivir del éxito Nada de eso Pero el camino yo me lo he disfrutado tanto Que las cosas difíciles que ha tenido Yo no le he dado mucha mente Son muy Yo la siento como pasajera Porque Lo soñé tanto desde chiquito Que Que lo que ha pasado Las cosas difíciles Son partes como Como del camino Y no me han afectado En ningún momento Que yo te diga Bueno, men He querido tirar la folla No Yo no creo que en ningún momento He querido rendirme Ni mucho menos Así como mierda ¿Para qué me metí en esto? No, no, nunca jamás No, para nada, loco Para nada Al contrario Gracias a Dios Yo gozo de unas Que eso es lo importante Rodearse de gente buena De gente de buena energía Yo gozo de uno De grandes amigos también Que cuando hay momentos Más o menos de crisis Tú uno lo que hace Que se siente Y se ríe entre uno Y se burla De las cosas que están pasando Porque a todo el mundo Le pasan momentos difíciles Pero cuando tú lo pasas en grupo Es mucho más fácil Y la verdad es que Esto es un trayecto Esto no es O sea Nadie tiene claro Para dónde tú quieres ir Tú lo que quieres Es seguir viviendo del humor Pero tú no sabes Hasta dónde tú vas a llegar Entonces esto es un trayecto Constante Fíjate que yo ya Con casi 50 años Es que empiezo Por una u otra razón Ahora Mientras otra gente Empezaron Desde que arrancaron Ahora que yo empiezo Después de tener una carrera En el país A hacer carrera Fuera de aquí Y eso Y eso es difícil Pero tiene la ventaja Que cuando yo llegué Ya me conocían Por la trayectoria de aquí O sea También tiene cierta facilidad Tiene cierta ventaja Pero hay otros Que empiezan más jóvenes O sea Un trabajo normal Una vida normal ¿Entiendes? Como todo normal ¿Cómo se da eso? Porque yo lo Yo lo soñé toda la vida Y siempre lo Lo soñé Y acariciaba ese sueño O sea Yo fui a todos los canales De televisión E hice todos los castings Del mundo Iba a los canales Cuando abrían Amé, mando Todos esos canales Que abrían Yo iba a los castings Iba a castings De anuncios De televisión Que veía en el periódico Iba a los canales Y me sentaba A hablar con los directores De programación A ofrecerles Mi servicio Mira Yo quiero Poner un programa Iba donde los dueños Del programa Decirles Yo quiero trabajar En las comedias Aquí con ustedes O yo quiero presentar Y me tiraba Yo me pasé una vida entera Tirándome Una vida entera Tirándome Desde que yo crucé Qué sé yo Los 18 años Y de repente En el periódico En el listín diario Pues me hice muy pana De Helder Que resultó Que era hermano de Hochi Yo ni lo sabía Que era hermano de Hochi Oye Oye Qué mardita coincidencia Entonces ahí Claro Cuando yo entré al listín Yo le dije a mi mamá Aquí yo me voy a pegar Con alguien Porque no puede ser Que en un periódico Yo no encuentro una gente Que me pegue Y me mete en el medio Pero yo nunca me imaginé Que iba a ser En mi mismo departamento De venta Yo trabajaba en venta Porque yo estudié publicidad Yo no me imaginé Que iba a ser En el mismo departamento De venta Entonces ahí Yo conocí a Helder Y ahí paraban Yo me acuerdo Que paraban las convenciones Para que yo me subiera Para que yo me subiera a ese chiste A la tarima Si había una premiación De que del mejor vendedor del mes Del año El trimestre Decían aguante No vamos a seguir Hasta que Irving no suba Y se ponga a ese chiste Irving tiene que subir a ese chiste A imitar Yo hacía de que imitación Y de todo Lo que pasa es que Después que entré en el medio Que me topé con Con William Díaz Oscar Pérez Julio Zavala Tú eres loco Yo hacía una imitación En el periódico En la mañana Cuando llegábamos Y me ponía De que imitar cantantes Y de todo Y la gente gozándoselo Pero cuando yo entré A la televisión Digo No espérate Imitar Con estos tulpenes Que hay aquí Imagínate Yo entré en la época Que estaba Julio Zavala Por allá William y Oscar Empezando Esos tipos Que son perfectos En la imitación Pues yo no Ahí yo no me atreví Ni le entré a eso Ni le topé Oye Hay una anécdota Que yo escuché Tuya con Jochi Que tú Iba O sea Tú le pediste a Jochi Como que te diera La oportunidad De abrirle El par de shows O sea Que donde él se presentara Tú fuera Y una vez Él te saltó Como que te iba a pagar algo Y tú dices No No me pagues ¿Cómo fue eso? Mira Él De repente Yo hacía Yo hacía una rutina De uno De los españoles De las películas De la El doblaje Que había Cuando eso estaba Muy de moda Ese doblaje De las películas españolas En el cable Y yo hacía esa rutina Entonces Jochi Me lleva Por primera vez Un show Que él tenía Él lo contrataba Para el show Y él me llevaba Entonces Jochi El primer día Me lleva Para el grápolo Comiquito Mira Hay un show Esta noche Prepárate la rutinita Que tú tienes De los españoles Y yo le di a la rutina Bien Al otro día El otro miércoles Comiquito Ponle tres o cuatro Chistes más Que le gustaste A la gente Para que Para que rompa Que la gente Se volvió loca Contigo Para que no lo dejen En la rutina Y el otro miércoles Comiquito Ponle un chismar Que la gente Le está gustando O sea Jochi Mientras más Mientras más Yo le gustaba A la gente Más tiempo Me daba Y de repente Un día Viene Y me hace un cheque Y me dice Mira Comiquito Eso fue el show De ayer ¿Cómo así? No Pues el show Le dije No mi amor Espérate No No me pagues ¿Cómo que no te pagues? No porque El día que no aparezcan Lo mío Tú no me vas a llevar Y a mí me conviene más Que tú me sigas llevando Eso yo me lo busco Por otro lado No te mortifiques Pero a mí me conviene más Que tú me sigas llevando Y no que me pagues El día que no aparezcan Tú no me vas a llevar Y me dijo No pues oye Lo que vamos a hacer Cuando no aparezcan Yo te lo digo Y te digo No hay para ti Y como quiera Yo te llamo Y yo le dije No pues vamos a hacerlo Vamos a darle así Y así yo le doy Pero si no Men es que ese típer Me economizó Diez años de carrera Porque Por ejemplo Aquí hay sitios Yo siempre menciono La Casa España Es muy exigente Con lo que lleva Entonces aquí hay sitios Que para darte la oportunidad De tú hacer un show allá Para su club Tú necesitas tener Diez años En el medio En los medios 15 años Con una trayectoria Sin embargo ¿Qué pasaba? Contrataban a Jochi Y entonces Jochi le decía Yo puedo llevar Un carajito Que está trabajando Conmigo nuevo Y me daba Diez o quince minutos Y después más adelante Llamaban a Jochi Y le decían Jochi mira Aquí hay alguien Que cumple años Pero Pero no hay presupuesto Para ti Podemos traer al chamaquito Que vino la otra vez Para que haga Media hora Y Jochi decía Claro Entonces yo Con menos de un año En el medio Con seis meses En el medio Ya yo estaba haciendo show En Casa España En el country Porque yo había ido Con Jochi Y esa había sido Mi carta de presentación Entonces Podemos decir Que Jochi Vendría siendo Un pachá Para ti Jochi es Jochi es todo Mano Jochi fue esa Esa primera puerta Que se me Su hermano Fue el primero Que confió Porque yo recuerdo Que cuando El hermano Me consigue Cuando el hermano Sabe mi interés Ya de verdad De entrar en televisión Se queda callado Y habla con Jochi Y entonces Me consigue Una invitación En Cuento y Canto Cuando yo voy A Cuento y Canto Que voy La 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 primera vez Jochi iba Varias veces Y lo llamaba Dime del tipo Cuidado Si el tipo Más se queda mal El primero Que confía en mí Es el hermano De Jochi Después que voy A Cuento y Canto Como invitado Ahí Jochi Me abre Toda la puerta Y que esa primera Puerta Era más difícil Y era ir para adelante Más fácil Claro Exacto Así Mira Ivin Tú eres un tipo Polifacético En el arte Es decir Eres actor De cine Televisión Teatro Comunicador Presentador Cantante Porque te he oído Cantando Canta también Comediante Tú quieres Que te vean Como un showman O tú quieres Que la gente Te vea como Algo en específico No Él el comediante Mira de verdad Yo no tengo Como Mientras la gente Me siga Permitiendo Hacer Todo lo que yo Quiera Me siga dando La oportunidad De trabajar En una obra De teatro De trabajar En un musical De hacer show De hacer stand A mí de verdad Yo no tengo interés En ser el mejor En esta área El mejor En esta Yo mientras Me permitan Seguir haciendo Todo lo que yo quiero Y todo lo disfruto En el espectáculo Yo voy a estar feliz O sea Porque yo mismo Me voy a limitar De que No yo lo que soy Es actor No yo lo que soy Es comediante Yo lo que soy Es presentador No yo me estoy Disfrutando El espectáculo Y todo Me lo Me lo disfruto Como Como tú no te imaginas Entonces yo mismo No me puedo encasillar Si Si me están permitiendo Hacer varias cosas Por supuesto Yo no soy el que voy a exigir No tienen que ponerme en esto Esto es lo que yo soy No yo lo que Yo soy Irving Alberti Y hago varias cosas Está bien Pero tú haces varias cosas Pero te salen bien Porque una cosa es Tú quieres hacer varias cosas Y que no te salgan bien Y te digan No no Ponte mejor Hacer tu comedia Y ya Yo creo que eso es Eso fue De verdad Eso fue como la Es Yo vengo de una De unos entrenamientos Y unas escuelas Donde se respetan mucho Las Las trayectorias Los rangos Y esa Esa humildad Me permitió Donde quiera que yo llegaba Entender Aceptar Y Y oír Al que tenía más tiempo En eso Y respetarlo O sea No importa que tú tengas Diez años en televisión Si te llaman por primera vez Para una película Ese director Es el que sabe No importa que tú seas una estrella En televisión Usted es aquí Está arrancando Entonces eso me permitió Ir aprendiendo Y ir creciendo En diferentes áreas Llegar En cero Ah llegó No no Yo aquí Es primera vez que vengo O sea Yo no sabía Yo estoy nuevo aquí Trátenme como nuevo Y eso te permite Ir aprendiendo Que te vayan enseñando Donde quieras Los compañeros Los directores Eso yo creo que es lo que me ha permitido Poder Avanzar en otra área Que no era Con la que yo arranqué Definitivamente Mira Manín Ahí te dice Wendy Me gusta tu actitud Manín Rubén de Boston Te dice que Que para que tú Para que tú sepas Rubén ese es mi hermano De Boston Rubén está activo 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 De Boston Full Full Gracias Wendy Tomán Carraco Gracias mi hermano Gracias por todo Verdad Mira Manín ¿Qué marca Perdónel ahora En tu vida profesional? Men Lo de Perdónel ahora Fue Un fenómeno Pensaban ustedes De que iba a tener ese éxito El programa Ustedes soñaban Con que iba a tener ese éxito No Loco Es que nosotros Estábamos en un momento Que nosotros Todos nos lo disfrutamos Éramos chamaquitos Y de repente Estábamos Primero Acuérdate Bueno Eran chamaquitos Menos el pirri Después todos eran chamaquitos Si no El pirri fue El pirri viejo Desde que nació Acuérdate Que El éxito De Perdónel ahora Lo precede En la vida de nosotros El éxito De Votando el Golpe Que fue un fenómeno Radial Que el país entero Iba votando el golpe Entonces Cuando nosotros Cruzamos Perdónel ahora Prácticamente Ya estamos acostumbrados A esa popularidad Pero no pensamos Que iba a ser así O sea Perdónel ahora Fue un fenómeno Tan grande Cuando empieza Perdónel ahora Eran dos días A la semana Porque hicieron Un bloque De producción Donde luna y martes Un productor Tenía un programa Miércoles y jueves Perdónel ahora Y viernes Otro productor Tenía otro programa Ok Y al mes Los resultados Que pasó Que al mes La semana entera Era de Perdónel ahora Y en menos de dos meses El programa fue tan popular Y nosotros Eramos tan populares Que nosotros Caminamos el país entero Haciendo show O sea Nosotros Por suerte Ya yo venía Con esa escuela De la de Jochi De hacer show Que en esa época No era stand-up Porque era como un chiste Atrás de otro Aunque era stand-up Y yo fui jalando Algunos compañeros Para hacer los shows Para el interior Y en menos de dos meses Nosotros estábamos Caminando el país Entero Haciendo show Pero nunca nos imaginamos Que nosotros Íbamos a hacer O sea Yo vuelvo a sentir Esa popularidad De Perdónel ahora Cuando entro Al Chevrolet Night Pero fue Como convertirte En una celebridad De un día para otro Porque ese programa Fue un fenómeno Sí, no Y la química Que tenían ustedes Ahí con Pramuño O sea Ese juego Que existía Entre ustedes Que se veía Que se notaba Que había mucho Mucho chiste interno Que ustedes sacaban Al aire Que eso Se lo notaba Para el mundo Ustedes y nosotros Pero mira Se oye cursi Pero yo siempre Lo digo en los live Que tú Tú lo ves Te doy las gracias Por darle seguimiento Se oye muy cursi Pero yo he aprendido En todas las cosas Que yo he estado Que han tenido éxito El factor común Es amor Entre la gente Que está ahí O sea Esa hermandad Ese amor Ese afecto Ese cariño Entre las personas Que están En el equipo Yo creo que eso De algo En una obra de teatro En una película En un programa Eso se refleja Y eso es lo que La gente recibe Y eso es lo que Da el resultado final Porque en Perdón es la hora O sea Tú no te puedes imaginar Nosotros no adorábamos Pero de una manera Que Si entraba un tipo Dice A ponerse de fresco Con a Ayara Del público A nosotros Le queríamos entrar Todito Porque Ayara era la hermanita De nosotros Y nosotros Con el sobrío Chamaquito No es como ahora Que ahora tú Llamas seguridad Queríamos entrarle Nosotros Y protegíamos A las mujeres Y nadie podía discutir Si dos gente discutían El otro se metía En el medio O sea Era verdaderamente Un equipo Era una hermandad Muy ápera Excelente Irving Tú eres un tipo Muy pícaro Un tipo Como sabroso Una vaina así Como bien chula Como que tú Desbordas amor No solo A nivel general Sino también Con las damas Que tú eres un tipo Bien chévere Tú eres así En la vida real Freco O nada más O es un personaje Peor Peor Yo me he ido Controlando Con el O él me está viendo Este Y ya no me cree Que uno nace así Yo me Óyeme Yo me he ido Controlando Con el tiempo Porque tú sabes Que ahora Hay muchas limitaciones Ahora está el acoso Ahora cualquier cosa Te pueden acusar De que tú estás Acosando a alguien Ya hay mucho cuidado Con una persona Que sea menor de edad Y tú Hoy en día Tú ves carajita Con 17 años Y parecen 20 y pico Entonces Eso te va controlando También mis hijos Ya son grandes Yo no sé Si yo me voy a poner Dica relajada Con una chamaquita Y resulta Que trabaja Con el hijo mío O que estaba En el colegio Con el hijo mío Entonces La misma edad Te va como controlando Pero la realidad Es que Es mi esencia Yo soy así Y siempre fui Freco Y El personaje Se aprovechó De lo que yo soy Realmente O sea No porque yo creé Un personaje No Es que yo era Imagínate Imagínate como yo soy De hecho La primera vez Que se habla De sexo Y de infidelidad En televisión Es en Perdón a la hora Sí claro O sea Antes el humor Que se hacía El humor Que se hacía Era muy político El humor Que cuando se comienza A hacer humor Con sexo Hablando de infidelidad De pareja De todo eso En Perdón a la hora Sí no claro Incluso nosotros Llevábamos A Nancy Álvarez Y nos poníamos A bufiar Y hablar de sexo Con Nancy Después La otra etapa Con Con Ana Simón O sea Nosotros fuimos Cambiando De diferentes etapas Pero siempre Había temas De sexo Y nosotros Lo manejábamos Y bufeamos Con eso Ya tú sabes Y eso no se había visto Nunca en la televisión Todos estos carajitos Hablando de eso No y entonces Con la picardía ¿Tú entiendes? Y teniendo A Zoilo ahí A Fran Muñoz Excelente Extraordinario actor Que padre cante Teniendo a Zoilo ahí ¿Tú me entiendes? Le daba como Ese elemento De locura Bacana No Que era El que tenía Más experiencia De toditos Nosotros Zoilo había hecho Fran Muñoz Había hecho una carrera En España En Venezuela De baile De humor De canto Yo creo que Zoilo era Uno de las personas Más Completas Que yo tenía En mi entorno Y que yo He conocido En el medio En el espectáculo So Fran Muñoz Era capaz De cantarte Una canción Afinadito De Era un gran Gran bailarín Un gran actor Comediante Stand-up Estaba Ese personaje De Zoilo Estaba fuera De serie Fran Muñoz Era un tipo Fuera Y como persona Yo lo adoraba Yo lo adoraba Pero Pero como tú No te imaginas Uno de los momentos Más difíciles En mi vida Fue cuando Él Se fue Que yo estaba En medio De una actividad Y eso Y eso ha sido Uno de los momentos Más tristes Porque cuando Ya tú Empiezas A darte cuenta Que tú Tienes Que tú Estás cruzando Una etapa Donde ya Tú no eres Un muchacho Donde ya Tú estás En una lista Donde ya Tú empiezas A pedir Amigos Y eso Fue como Muy difícil Para mí Esa fue Una de las Primeras Compañeros Que yo sentí Como wow Se fue No tenía No tenía Por qué Hice ahora Y yo tenía Muchos que no Lo veía A lo mejor Eso me dio Más 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 No Y que tú Sabes Que nosotros Como artistas Somos como Más Vulnerables A las Emociones Tú sabes Las tenemos Más a flor De piel De lo normal Así es Así es Mira ¿Dónde tú Te sientes Más cómodo En la televisión En el cine Es que cada uno Tiene una cosa Diferente Si tú me dices Pano ¿Dónde tú Gozas más? ¿Dónde tú Gozas más? Yo te digo La televisión Porque la televisión Para mí No es un trabajo La televisión Yo me la disfruto Voy con mi compañero Voy a ser yo Incluso cuando hay que Tomar posiciones Firmes Políticas Cierta posición Política Yo trato de ser También lo más Lo más yo Esto es lo que yo pienso Y no me importa Lo que yo diga No me importa Quien esté ahí Eso es lo que yo pienso Eso es lo que yo voy a decir Yo voy a tratar Siempre de ser muy honesto Pero eso es como Eso es como Sentarme con los panas Pero donde yo me siento Artista Full Como lo que yo soñé Es cuando yo tengo Público ahí Sea una obra de teatro Sea un espectáculo Sea un stand-up Cuando el público está ahí Eso fue lo que yo soñé O sea Tener ese público ahí El camerino Llegar Ahí es que yo me siento Artista Cuando yo tengo que llegar Dos horas antes A maquillarme A meterme en un camerino A esos cinco minutos Antes de empezar el show Que tú estás temblando Que tú no puedes ni hablar De los temblores Ahí es donde yo me siento Maltita Y el cine Se hace siempre Como con El cine es lo que se hace Con más ilusión Porque tú siempre Haces el cine De verdad Que te diga que no Te está hablando mentiras Todo el que hace una película La hace soñando Y que es la que va Del tablazo Sí Todo el que hace una película Entiende Esta es la que se va A ir lejos Tú la haces para eso Aparte de los Chelitos Tú dices Ojalá sea esta La que dé el palo Lejos Sí, no Es así Y tuviste varias Bueno, una temporada Completa Hinchado Haciendo Irving Verso Daricho Que eso fue Eso fue un fenómeno Mira, a mí me encantan Los espectáculos de stand-up Eso es lo que más hago Y cuando yo Tengo un lleno Que pongo soldado En mi cuenta Yo me pongo Yo me maravillo Tú me entiendes Pero cuando yo Hablo con Raeldo Y Raeldo me dice No, el tipo lleno otra vez Pero todavía no es la fecha Está lleno Y no, y la semana que viene Y está lleno Digo, pero por Dios Vean, ¿qué pasó ahí? Irving Adelante, Irving Ay, coño Déjame ver Si fue a mí Ya me fue el internet No, estoy viendo internet ¿Y qué es lo que pasa? Adelante, maní Bueno, salió Parece que tiene Un tema ahí Con el internet Vamos a esperar Que entre de nuevo Pero Lo que yo digo Es increíble Yo estoy viendo Todas las preguntas Que ustedes están haciendo ahí No se me vayan Que yo la voy a hacer En breve Sobre todo Lo que tiene que ver Con la familia Y eso Que vi que preguntaron Sobre la familia Y sobre Irving Es increíble Es increíble La temporada que él duró Hinchado Haciendo Irving Verso Darillo Eso fue un fenómeno Maravilloso Porque no solo Hizo soldado aquí O sea, no solo Causó ruido aquí Sino que fuera de aquí Eso fue increíble Eso fue increíble Entonces déjenme ver Si Si nos comunicamos De nuevo Con Irving Para seguir hablando ¿Qué pasó con el mejor? Vamos a ver ¿Qué pasó? Porque no sabemos Realmente No sabemos Pregúntale Si ha visto a Natalio Sí, le tengo Esa pregunta Guardada por ahí No te preocupes Natalito Bienvenido al live Hermano Qué bueno que está aquí Cuando tarda dos horas En el carro En espera del depósito Qué muchacho más simpático ese Dios lo bendiga Yo quiero exhortarle A todo el público Que está aquí Fraymer Hermano ¿Cómo estás? Qué bueno que está en el live Que me sigan en mi cuenta Arroba Alexander Corleone Porque vamos a seguir trayendo Más comediantes Más artistas De la actuación En sentido general Comediantes Humoristas Imitadores Bailarines Presentadores Etcétera Para que se mantenga En sintonía Con esto que se llama Cuéntame Tu historia en cuarentena De a ver si Irving Entra de nuevo Ey José Mato Mi hermano José Mato Qué bueno que tú estás aquí ¿Y qué fue lo que pasó con Irving? Pues yo estoy seguro Que no fue que se le fue la luz Así que vamos Vamos a preguntarle Qué es lo que pasa Para Para entrarlo nuevamente A este live Que se llama Cuéntame tu historia En cuarentena Vamos a ver No se me desesperen Estoy comunicándome con él Esto es en vivo En vivo Diría Manolo Que le cortaron la luz Sí, no, así no Así no Mira Manolo viene próximamente Vete live Si Dios quiere Manténgase en sintonía Que vamos a tener Al ratonazo De Manolo En este live Y que el wifi Del vecino Señores Pero no me lo ataquen así Almanín Que él es heavy Que él es bien Espere un momento No se vayan De repente Estoy comunicándome con él Para ver si logramos tener Nuevamente Conexión En vivo Con este live Que se llama Cuéntame tu historia En cuarentena Cuéntame tu historia En cuarentena Y cada semana Le trae una propuesta Diferente Con Nuestros amigos Y artistas invitados En el día de hoy Tenemos al Manín Irving Albert Y ahí está haciendo Conexión Hey Se lo voy a decir Oíste Sari Se lo voy a decir Que él está usando El wifi del vecino Y por eso Porque se le fue la conexión Yo estoy oyendo aquí Tengo un marco Porque en un aparato Entra Pero no se ve Y en el otro Yo tengo otro Para recibir los live Y ese tal Ya tú sabes Ese que le estoy dando Pero si tú quieres Vamos Hablando por aquí Mientras tanto En lo que entra el otro Pero Y ustedes lo ven Yo no te veo ahí Los demás te ven No, no se ve Loco Bueno Esto es en vivo Esto es en vivo En lo que entra el otro Seguimos con esto Mira Yo te decía Ahorita Ahora sí Ahora sí Te saco de este Está frisado ahí No sé si Si es que él está conectando Con el otro Está frisado ahí Vamos a ver Ahí estoy haciendo conexión Vamos a ver Ahora sí entramos Sí Excelente Bienvenido de nuevo Aquí estamos Oye Ahí estaban diciendo Que la vecina Te apagó el wifi Y yo le dije Señores Yo tengo dos aparatos Yo tengo que tener uno Para recibir live Porque el mío No entra Una cosa rarísima Entonces yo tengo que tener Entonces yo tengo que tener El otro aparato Y estarlo cambiando Un maco Aperísimo Yo no sé por qué Pero ya ahí está Mira Irvin Te estaba hablando De la temporada Que tú duraste Con el show En Chao Que no solo Cauchó ruido aquí Sino también Que tú te fuiste A Estados Unidos Eso fue O sea Genial Tanto aquí Mira Eso de Irvin versus Daricho Eso fue Gracias a Una insistencia De Raeldo Y Robertico Vargas Que es la persona Que trabaja conmigo En Estados Unidos Raeldo me dijo Oye que lo que pasa Con Irvin Que eso es loco Y yo quiero Que él venga Pero no hay forma De convencerlo No Porque oye Que pasa Yo Como Daricho Un personaje Yo le estaba midiendo Yo no sabía Que tanto tiempo Podía durar En el show Que tanto tiempo Podía durar En tarima Daricho Y a mí me enfriqueaba Mucho eso Y entonces Yo no lo había sacado Nunca Hace show Con Daricho Y Raeldo empezó A insistir Empezó a insistir Hasta que un día Me llamó Atento a él Y me dijo Me mandó un arte Que decía Irvin versus Daricho 28 de enero Y yo le dije Tú eres loco Men Y me dijo Bueno Ya está Ya está en huepa Y yo le dije ¿Cómo así loco? Y me dijo Para que lo sepa Ya está en huepa Y me llamó Como a la A menos de dos Semanas Y me dijo Marín Hay que abrir otro Porque ya está soldado Ya se llenó Yo como así Entonces para este tiempo Estaba Robertico Vargas Que trabajaba conmigo En Estados Unidos Viniendo Con el asunto De los papeles Y cuando vio el show Ya tú sabes Él también me había hablado De que le metieron Un personaje Para que hiciera Algo diferente Se volvió loco Y después De esa temporada Que eso En el año pasado Yo nunca había hecho Daricho Fuera de la televisión Eso empezó El año pasado A principio El 2019 Y después De esa temporada Entonces me voy Ya con Robertico Para Miami Nueva York Boston Y todo eso Y es un escándalo Allá Perísimo Y de hecho Al principio Estaba como El friqueo De quien va a abrir Oye que locura Que quien va a abrir Quien va a cerrar Que si Daricho abre Que si Daricho cierra Y yo El La parte de Daricho La tengo tan Tan específica Porque yo Para diferenciarlo De mi Yo lo que hago Es que hago Muchos chistes Con Daricho Y le echo La culpa A amigo mío Relajo con el público Que se yo Pero yo Por la experiencia De stand up Yo como Irving Puedo salvar Cualquier situación O sea yo puedo Durar una hora y media Haciendo un stand up Entonces que yo hice Yo dije no Ya me he tirado Daricho adelante A ver cuánto tiempo Es lo más que yo Le pueda hacer a Daricho Y ya El tiempo que falta Yo lo hago como Irving Después de eso Loco pues te diré Que el primer día Daricho se tiró Como 50 minutos Después que yo estaba Ahí arriba Y yo iba a decir Que a media hora Nada más Después que yo estaba Ahí arriba Daricho le dio para allá Le dio para allá Y duré como 50 minutos Con Haciendo Daricho Y entonces ya Después con Irving Cuando yo salgo Ya salgo más relajado Porque ya uno Tiene más Tengo mucha experiencia Ya haciéndole stand up Jugando con el público Varias rutinas Que la La voy moviendo La voy cambiando No, no El show es excelente Es genial Pero yo te voy a decir algo Yo te vi a ti Haciéndole Cinco minutos A los Reyes del Humor En el Palacio Yo fui al evento Y yo quiero que O sea Yo quiero decirlo aquí Esto Cuando sale Daricho Mira Juan Carlos Hizo un excelente trabajo León hizo un excelente trabajo O sea Tú el que fue Hizo un excelente trabajo Pero cuando sale Daricho Señores Lo que se vivió En ese momento En el Palacio Eso fue increíble Increíble La conexión Del personaje Con la gente Eso fue una loquera Mira Es que Yo creo que eso fue Una combinación De Cuando tú no Cuando tú no crees Cuando tú estás consciente De para dónde tú vas Que tú tienes que estar consciente De que tú no vas a matar En todos los lados De que hay cosas Que no están hechas Para ti Que tú tienes que buscar La vuelta Entonces cuando Raymond Me llama Y me dice Bueno Estábamos haciendo los leones Y Raymond Me llama Y me dice Irving Yo quisiera Que usted Tú sabes que Raymond Es muy decente Muy decente Siempre Usted Sí Yo quisiera Que me diera el privilegio De participar en el show Con nosotros Y yo le dije Raymond Ese show es de Raymond y Miguel Todo el que está ahí Va a verlo a ustedes Mi humor Es muy diferente A ustedes Ustedes incluso Les gusta a los niños A los abuelos Mi humor Es muy adulto Entonces yo no hago nada Con querer hacer una rutina ahí Dice para romper Cuando tú el que está ahí A quien quiere ver rompiendo A Raymond y Miguel Yo voy a ir con Daricho Haz un desorden Y Raymond dijo Dice Oh señor Gracias señor Que oyó mi plegaria Eso era lo que yo quería Le dijo Raymond Eso era lo que yo quería Y no me atrevía a decírtelo Y yo le dije Tú eres loco Pero el palo es Que Daricho vaya Porque Daricho tiene el permiso De entrar Y como es un personaje La gente lo quiere mucho No tenía la obligación De hacer Esa rutina Específica Esa rutina perfecta Y de hecho Yo le digo a Raymond Que se quede ahí Que yo lo voy a jalar Y lo que me pongo A jugar con Raymond A relajar con el público Subiste una gente del público Subiste Subiste Y subí un jebo del público Y fue un escándalo Mano Fue un escándalo Porque Es como El Yo creo que eso fue El En la conciencia De tu saber Cuál es tu lugar Y en qué momento También Y yo creo que ese momento Era para Para Daricho salir A saludar al público De Raymond y Miguel Yo no era para buscarme Un público para mí Era Era saludar al público De Raymond y Miguel Pero oye Yo estaba ahí Puedo decir Que te la comiste Con yuca O sea Fue una vaina Fantástica Después Después Carlos Se quilló En buena onda Claro Porque Carlos Es mi hermano Pero Carlos Le dijo a mi hermana Dice Tú sabes lo que me hizo Tu hermano Ese es fatal Carlos es muy pana De mi hermana Y mi cuñado Oh men Además de que sale De Daricho Y hace un show Grandísimo ahí Yo muriéndome Con una rutina montada Y es lo que salió Para chichar Le dijo al público Que el que viniera atrás Que le vocearan Daricho Después Y yo haciendo los chistes Y la gente voceando Dice Daricho Daricho Le hice la maldad Carlos Ya tú sabes Pero en buena onda Claro Carlos es mi pana Full 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 Que mardita lo que era Mira Tú sabes que Muchos de nosotros Los comediantes De esta nueva generación Tenemos una inquietud Tenemos una pregunta Que quisiéramos Que tú nos respondas Se vive bien del arte Tú te has parado Manín Maneja los billetes De Óyeme De cualquier cosa Tú puedes vivir bien Si tú lo haces El matador El matador Ese es mi hermano Ahí Para que lo sepa El más fuerte El matador Tú puedes vivir bien De verdad Dignamente Si tú aprendes A buscar fórmulas Tú tienes que tener Tú tienes que tener Mucha visión De lo que tú quieres vivir En lo que sea Tú vas a pasar trabajo Por eso yo me decidí Entrar a mi televisión Porque yo decía El que tú Día medicina El que Cuánto Cuánto tiempo pasa Para empezar a ganar dinero Con la medicina El que tú Día ingeniería El que Como quiera tú Tienes que pasar trabajo Entonces déjame pasarlo En lo que a mí me gusta En lo que es mi sueño No importa el tiempo Que yo pase Tú lo que tienes Que aprender A buscar fórmulas Para que lo que tú quieres Lo que a ti te gusta Te deje dinero Por ejemplo La gente dice Que el teatro Aquí no deja mucho dinero Pero Si tú me llamas Para una obra de teatro Y Y es un sitio Es un local Que es pequeño Yo te puedo decir Bueno No me pagues Yo voy a buscar Mi patrocinador Y yo me cobro Con un patrocinador O dame una página Del programa Y yo puedo salir Con un buen dinero De una obra de teatro No puedes salir No te voy a aclarar Puedes salir ganando Más que el que está Haciendo la obra Probablemente Probablemente Yo estaba en En espectáculos Donde se hacen Negociaciones Que algún compañero mío Ganó más que el productor Porque buscó Un par de patrocinadores Dos o tres patrocinadores Que le dieron a ella En la madre Y ganó más Que el dueño Del espectáculo Entonces de todo Tú puedes buscar Una fórmula Para tú Para tú ganar dinero Ya Ya de cobrar Dinero De cuánto tú No de la fórmula Sino del valor Que tú adquieres Ya eso te lo da El tiempo Evidentemente El tiempo Tú te vas cotizando Más Cuando te llaman Para algo Tú sabes Que tú tienes Más valor En una cosa Que en otra Por ejemplo Si a mí me llaman Para una película Cómica Yo sé que yo tengo Mis precios Pero si tú me llamas Para un drama Yo sé que yo no valgo Lo mismo que Fran Peroso Porque yo no tengo El mismo background Bagaje En el drama Que en la comedia Entonces Es tú conocer Y jugar Con ese tipo de cosas Irving No hay dos y tres Para mí Un programa Fenomenal La química Que hay Entre tú y el golo Y Kukin Por supuesto Es maravillosa Que quisiéramos Verlos Nuevamente Haciendo cosas juntos Que se yo Teatro Lo que sea Pero no hay dos y tres ¿Qué pasa con el programa? El programa Muy bueno Pero no Trasciende tanto Como se esperaba ¿Qué pasó ahí? El programa Empezó a trascender Cuando ya nosotros Estábamos explotados Espérate No aguántate ¿Cómo así? Anda al diablo Mira qué pasó Cuando nosotros empezamos Con el programa Cambiamos Imagínate De venir a hacer humor Súper adulto A las dos de la noche A bajar para las seis Para las siete de la noche A las seis de la tarde Fue un cambio radical O sea La gente Me trataba en la calle Como que yo nunca había salido En televisión Después de venir Después de la hora Y quedó un fenómeno Cero fotos Cero autógrafos Sin pena ni gloria A las seis de la tarde El humor Que se intentaba hacer Al principio Como que no se identificaba Mucho con nosotros Se quiso hacer mucho humor Político Al principio Como que no íbamos No íbamos cuadrando ¿Qué pasa? Cuando cruzamos A las once de la noche Es que el programa empieza Que empezamos a recurrir A lo que ya nosotros No había funcionado A hacer personajes A Cuquín hacer personajes Al Gordo hacer personajes A yo hacer los personajes Entonces ahí el programa comienza De incluso Nosotros llamábamos A los artistas Sin pagar dinero Sin darle un chel A la orquesta Y todo el mundo quería ir Porque todo el que se presentaba No ha ido sin tres Nosotros le dábamos un trato Muy ápero Porque Aparte de la entrevista Cuando estaba en la orquesta Nos poníamos a bailar con ellos Nos poníamos en la comedia Le dábamos tanta participación Que los teléfonos De los managers Empezaban a sonar A sonar A sonar Y los managers nos decían Cuando nosotros venimos aquí Es que más nos llaman Yo no me acuerdo Quién fue Un Un urbano Que nos dijeron Nosotros hemos hecho Un media tour grandísimo Y después que nosotros Vinimos aquí Es que empezaron A reconocernos En la calle Las cosas Los tigres Entonces Ahí el programa A las once de la noche Comienza A caminar Y como a tú sentirlo Pero ya nosotros Teníamos Ya nosotros estábamos Muy cansados Estaban andados Estaban andados Loco Teníamos casi cuatro años Con esa carga arriba Bueno de hecho eso fue lo que duró cuatro años más o menos Con esa carga arriba De que un mes faturaba Pero no tenía rating El otro mes Subía el rating Pero bajaba la facturación O sea era mucho Y cuando el programa empezó a aprender Ya nosotros no quedaba fuerza De verdad Y ahí entonces Hicimos el cambio Y es cuando hacemos otra temporada En Perú a la hora Mira Wellington Delgado Está en línea aquí Mi hermano Él dice Wow Irving Alberti Es uno de tus ejemplos A seguir ¿Qué se siente darle Una entrevista? Yo te voy a hacer ahora La anécdota Irving De lo que me pasó a mí No hay dos interés Yo Sigo tu carrera Desde que Desde que yo Tengo uso de razón De que lo que me gusta Es el arte Desde que yo me di cuenta Que esto era lo mío Yo Veo que No hay dos interés Tiene un correo electrónico No hay dos interés Arroba gmail.com Yo he escrito ese correo Mira Yo quiero Trabajar en televisión Pues yo soy un joseador Como tú Yo he ido a todos los canales He ido a todos los periódicos A todas las vainas Y escribo Un listín de vainas Que escribí Y me respondieron Me dicen Ah mira Irving va a estar En el Yo no sé si fuiste tú O fue a producción No sé quién respondió Irving va a estar Yo tenía el programa de radio En paralelo Va a estar en tal emisora Y yo fui a la emisora Y lo encontramos tú y yo En la escalera Tú no te vas con nada De esto por supuesto Pero lo encontramos tú y yo Y yo me quedé parado Y digo Mierda Irving Yo te sigo tanto Que yo quiero ser como tú Y dice tú Dale para acá arriba Y seguiste subiendo La galera Loco Yo me frisé Y me devolví Dije no Es que no puedo ¿Y no subiste? No No subí Y yo te dije Dale para acá arriba Y tú te devolviste Sí ¿Quién sabe? Tú hubiera economizado Un tiempo ahí Para que tú sepas Loco Yo entrevisté al gordo En estos días Y yo le hice ese mismo cuento Y me dijo No es que Seguro que fue con Irving Que te encontraste Tú tenías que subir Dale para allá Si fue con Irving Dale para allá Claro men Diáñez Oye que loquera Allá era muy álbum Pero iba mucha gente Y se sentaba con nosotros ahí Entraba a la emisora Y siempre Tú le daba Nosotros le dábamos chance Porque Es muy La radio Te sorprende mucho Hay gente que llama por teléfono Y es un escándalo Un escándalo Y cuando se pega el micrófono Tan No funciona Y hay gente Que tú lo ves Que llegan a buscar una canata Que se ganaron Y tú lo ves en una equinita Y cuando se pegan del micrófono Un escándalo mano Un escándalo Y por eso En la radio siempre Y fíjate Jochi Jochi no tiene limitaciones Jochi le da oportunidad Ven Porque tú nunca sabes Hay gente con una chispa Perísima Loco Full Full Tú crees Irving Que hay algo Que te falta por hacer todavía Que hay algo Que no has logrado Que está dentro De tu bucket list Que tú dices Coño Yo he logrado muchas cosas Pero me falta esto Sí claro O sea Yo Tengo que seguir escribiendo Porque yo tengo muchas cosas A mí me gusta dejarle muchas cosas A la gente Y en las pocas cosas Que he escrito hasta ahora Tanto en la obra de teatro Como en el cortometraje Trato de dejarle mensaje A la gente De vida De calidad humana Y ahora Quiero Ahora estoy escribiendo Un largometraje Y quiero Yo Lo que quiero Es seguir escribiendo Y dirigiendo Cine Como dirigí El cortometraje Ya dirigí teatro Ya Yo le tengo Un respeto mayor Porque yo creo Que dirigir teatro Hay que tener Cierta escuela Obligatoria Dirigir cine Tú tienes un equipo Entero Incluso cuando yo dirigí El corto Yo tenía Leticita al lado Que es una montra Y cualquier cosa Ella me decía Si yo estaba Haciendo un disparate Si se podía Si yo quería hacer algo Y yo le decía Leti Yo quiero hacer esto Y me decía No eso no se puede Es un maco seguro Entonces El cine Tú diriges Y tú lo que tienes Lo básico Es tú tener Una buena comunicación Con los actores Pero en el teatro Hay hasta unos movimientos Que tú tienes que Haber tenido Una preparación Estudio Para saber Cómo Cómo dirigirlo Claro Por supuesto Y no Y en el teatro Eres Eres fantástico Duraste una temporada Con Orestes Ahí haciendo El crédito El crédito Eso fue Eso fue genial Mira Irvin Ahorita Cuando tú te fuiste Hubo alguien Un gracioso Porque siempre Tenemos graciosos Que nos siguen Dios los bendiga a todos Que dijo Que fue que te llamó Hicha Entonces como ya te llamó Se te cayó El live Así yo lo vi Yo lo vi Cuando entré ahí Mira Yo quiero decirte Que amo Tu relación Con tu pareja O sea Se ven hermosos Los dos Se ven bien Me encanta Lo que ustedes proyectan Lo que ustedes proyectan No son en las redes Sino en su vida En su vida cotidiana Porque nos hemos encontrado En un sinnúmero de eventos A los que tú asiste Y yo asisto con mi esposa Y yo me veo mucho Mi relación Con mi pareja La veo mucho En ustedes Como artistas Entonces yo quiero saber ¿Qué te aporta ¿Qué te aporta ella Como profesional? No en el ámbito personal Porque sabemos que Es un palo O sea La química que hay Entre tus hijos Y sus hijas Y ustedes Ustedes parecen La misma vaina O sea Es una vaina lindísima Me encanta Me fascina Pero a nivel profesional ¿Cómo tú ves La relación? ¿Cómo ella te Encarrila? Ve imagínate Ella sabe más que yo Porque hay Hay muchísimas cosas Que Yo soy muy A lo fucker O sea Yo todo lo hago Si yo voy a hacer Un stand up Yo no Yo jalo una camisa Del closet Yo Yo me subo No me maquillo Yo quiero hacerlo Todo así Sin embargo Ella viene de una escuela Diferente Donde hay una producción Para todo Donde todo está Más terminado Entonces ella Me Me ayuda Me ayuda En eso Y me obliga A veces Es un forcejeo Que yo no quiero Que ponte esto Que no te ponga aquello Que no te ponga lo otro Entonces ella me obliga A que todo tenga Una estética Por lo menos Que tenga un protocolo Diferente Y Muchacho Me ayuda muchísimo Y tiene una humildad Que me felicita Cuando yo lleno Chao Después que ella llenó El estadio olímpico Nada más ella Con su humildad Mira Tuto Guerrero Te amo Tuto Te adoro Ahí está Tuto Guerrero Que lo adoro Que muchacha más simpática ¿No? Entonces Irving ¿Tú sabes qué? Yo quiero saber tu opinión De esta generación Del humor De nosotros Lo que estamos haciendo Estando Mira a mí me encanta Me gusta mucho Eh Diáñez Lo voy a tener que repetir Eh Randy Sequillo Los otros días Duré como hasta las 3 de la mañana Hablando con Randy Eh A mí me gusta mucho Pero siento Que Están todos Muy juntos Todo el tiempo Entonces Hay algunos Donde yo Donde quizá Yo quiero verlo Más tiempo Pero cada Cuando voy a los shows Hay seis En una misma En un mismo show Y yo digo Hay tres Que yo quiero ver Más tiempo Entonces Yo lo que siento Es Que deben ir ya Sin romper la hermandad Pero Deben ir cada uno Como haciendo su 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 cosa diferente Hoy toca a mí Mañana a tú Y si preparan por ejemplo Un show Que no sea Diez minutos tú Diez minutos tú Y diez minutos tú Sino algo como por ejemplo El show de los temores Que era una producción Entre los tres Que era una producción Que nosotros hacíamos Entre los tres Entonces si tú te vas a presentar Por ejemplo con Stalin Y tú te vas a presentar Con 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 Ariel Santana Que en vez de hacer El diez minutos tú Diez minutos tú Y diez minutos tú Que se Que se junten Preparen una producción Y armen un equipo Que uno lo pueda disfrutar Los tres Que uno le dé más fuerza Al otro Que el que tenga debilidad En un área Al otro lo refuerza Claro Eso es Eso es lo que yo Esa Esa comunión Si lo van a hacer juntos Y la independencia Si cada uno Va a ser su estilo Excelente Muy bien Muy bien Tú tienes Las puertas abiertas A todos mis espectáculos Y tú lo sabes Gracias hermano Desde que esto termine Si Dios quiere Que debe terminar Porque hay un Dios Debe terminar Nosotros vamos a Eso esperamos Pero antes de yo Despedirte la Estirving Había un segmento En Perdónenla ahora Que yo era fijo O sea No podía perderme Ese segmento Que era el rojo vivo Donde ustedes hacían Un grupo de chistes Hacían O sea Eh Hacían Yo me acuerdo Que era Raimundo Fra Muñoz y yo Exactamente Con una camisa roja Y era Oye Depende del tiempo Oye como era Perdónenla ahora Loco Por eso es Que todo eso Que nosotros hicimos Fueron escuelas También Perdónenla ahora Tú llegabas A las ocho y media Y te iban sorprendiendo Y ahí hay alguien Que me está preguntando Hace rato Mi experiencia con Alfonso Te voy a decir ahora Y ahí Era escuela Tú estabas en cero Y de repente Te decían Falta tiempo Vamos a hacer un A tiro limpio Busquen la camisa roja Tres chistes Cada uno Como así De que lo hacemos De borracho Hoy Hoy falta mucho tiempo Cinco cuentos Cada uno Y tú decías Como cinco cuentos Bueno Cinco cuentos Y tú tenías que entrar Y romper Y hacer cinco cuentos Raimundo Fran Muñoz Y yo Cada uno cinco cuentos Tú y Fran Le dabas la mano A nuestro amigo Raimundo Bien No Le dabamos entre todos Ahí Le dabamos entre todos Como de Cada uno tenía Su fortaleza Ahí De verdad De verdad Honestamente Yo A quien más Yo De quererlo Como Como cariño Todos son mi hermano Pero yo A quien más Disfruté Artísticamente Ahí Fue A Fran Muñoz O sea Yo veía a Fran Como Como si yo Como si yo Tuviera colado Ahí Alante de ese monte Y Y Manolo Pues ya El tiempo Nos ha hecho Hermano También A Manolo A mi A Natalito Que si yo Por supuesto Que si Claro Que si Claro Que si Por supuesto Me lo gozo Me lo disfruto Full Que se lo siga gozando Que le de pa' ya Men Olvídate Y quien me preguntó De lo de Alfonso Trabajar con Alfonso Siempre va a ser Una tremenda experiencia Alfonso es uno De los directores Que mejor trata Al crew Entero Tú nunca El único problema De trabajar con Fon Es que tú Coges la maña Y tú crees que Todos los directores Van a ser igual Y cuando te tocas Con otro después Tú dices Ay María Santísima Yo creía que Todos eran como Alfonso No toditos Van a ser como Alfonso Alfonso es único Tratando su gente Excelente Irving Te quiero Te adoro Esto se acabó Porque esto nada más Dura una hora Como tú tienes Oye como tú tienes Tu cuenta registrada El tuyo Puede durar hasta dos horas Pero el mío no El mío es limitado A una hora A propósito Los live Ya lo están pasando Para mi página De YouTube Que se llama Marimba Live TV Va Irving Alberti Y ahí estamos pasando Todos los live Que estamos haciendo Nos lo estamos llevando Para allá Antes de terminar Yo voy a mencionar eso A la gente que está aquí Que se siguen O me siguen a mí Que sigan tu cuenta Para que puedan ver Eso Esa maravilla de live Donde tú traes artistas Al igual que yo Artistas nacionales E internacionales Y que el otro día Quedé loco Con la entrevista Alexi Yo te escribí Yo quedé malo Es un monstruo Alexi Alexi es un monstruo Alexi uno de los tigres Más completo Que yo he visto en mi vida Entera Tipo Yo creo que el tipo Debe ser Uno de los Humoritas más creativos De los últimos años Alexi De otra gente ¿Tú entiendes? De Benedetti De Benedetti Había gente Que lo estaba confundiendo Y que eso era algo De Benedetti Ya tú sabes Él porque lo coge Silen Yo hubiera cogido Una cuerda Yo llamo yo mismo Al papa Y le digo ¿Qué Benedetti Mi hermano? Fui yo que escribí Eso ¿Qué pasa? Ivin Te quiero Te adoro Gracias por ser Gracias mi hermano Gracias a ti Y prontamente Si Dios quiere Te voy a estar llamando Para que hagamos algo juntos Pero en vivo ¿Oíste? Un palo loco Cuando tú quieras Cuando tú quieras De verdad A tu orden Full, full, full De verdad Lo que tú necesites Yo estoy a tu orden Como te dije Ven, sube Cáeme atrás Te devolviste Yo espero que para la próxima No Me caiga atrás Y le demos para allá Ya no me devuelvo Gracias Irving hermano Un placer Un abrazo mano Cuídate Señores Estuvo con nosotros Hermanín Irving Alberti Recordándoles Que siempre vamos a tener Cuéntame tu historia En cuarentena Para que nos sigan a mí Y sigan al Manín En su cuenta Que también tiene unos live Muy interesante Con entrevistas A diferentes artistas De nuestra tierra Y también artistas internacionales Gracias Gracias infinita Por la gentileza De su sintonía Alexander Corleone Se despide Y esto fue Cuéntame tu historia En cuarentena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!